En el video de hoy les mostraré todos los ID's para volverte super millonario en Brockhaven. Pero si estás buscando los nuevos promocodes, comandos y todo tipo de información acerca de los nuevos eventos en Roblox, pues deja de buscar, ya que te tengo la solución. Y la solución es TODO ROBLOX, la página web para los jugadores hispanohablantes. Además, esta te guiará cómo crear tus propios juegos desde cero y a conseguir de una forma súper segura y sencilla tus amados Robux. ¿Qué esperas? Visítala ahora TODO ROBLOX, link en la descripción. Y para comenzar, creo que me tendré que quitar el buzo que tengo puesto. Porque como verán, este no deja que se vea la ropa. Ya que la tapa. Ay madre mía sin el buzo parezco una nena. Pues lo sos. Me niego a seguir con este aspecto en el video. Así que me pondré un torso más varonil. Y también unos brazos más forzachones. Ahora si me gusta. No sé ustedes. Pero para mí, todos los multimillonarios se ven así. Como el Conor McGregor. Y lo que destaca en él, obviamente son los tatuajes. Así que desde el inventario buscaré unos tatuajes súper chidos que queden conmigo. Y sinceramente estos me gustan demasiado. Además de que vienen incluidos con una musculosa súper fachera. Por lo tanto, si ustedes gente quieren tener tinta en ambos brazos, anoten el siguiente número de ID. Y listo. Ahora creo que me faltaría un poco de gimnasio. Porque quiero tener músculos. Y que se me vean los abdominales. Uy, Ebro, si quieres abdominales te recomiendo que vayas al gimnasio. ¿Y tú quién eres pelado? Soy Dominic Toretto. Oh my god, no lo puedo creer. Soy el fan número uno de tus películas. Te lo agradezco de todo corazón. ¿Y por qué estás en Brokeven? Que necesitaba algo de paz. Y pues me vine a vivir aquí. Esa es mi casa. Sorprendente. ¿Y ese de allá es tu auto? Sí, es el mismísimo que usé en la película. ¿Crees que me puedas llevar al gimnasio en tu carro? Te llevaría. Pero es que aún no le puse las ruedas. Justo estaba en eso. No pasa nada, entonces vamos en mi carro. Me parece bien. Entonces apurémonos antes de que cierre. Oye Dominic. Dime. ¿Yo que vos me pondría el cinturón? ¿Por qué? Vamos Toretto. Apura apura que tengo que levantar un par de pesas para tener unos buenos brazos mamados. Pero espera que aún no te dije algo importante. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Listo. Hora de ver el resultado. ¿Pero por qué aún no tengo abdominales? Es que eso te quería decir. ¿Qué me querías decir? Que no vas a tener abdominales de un día para otro. Por venir una sola vez al gimnasio. ¿Sabes qué? Entonces la haré fácil. Buscaré en el inventario un par de músculos. Para que me vea bien polenta. Gente si quieren tener abdominales de una manera súper rápida. Y evitar de este modo tener que venir al gimnasio como este tocino todos los días. Anoten el siguiente número de ID. Y listo el juego hará su magia. Y ahora solo nos faltaría tener un buen pantalón. Y creo que este conjunto se vería bastante bien conmigo. Por ende si también a ustedes le gusta la prenda. Anoten el siguiente número de ID. Oye me quieres adoptar. No no quiero adoptarte. Además eres feo. Pero yo también quiero ser multimillonario como vos. ¿Quién te dijo que soy multimillonario yo? Pues tenés un carro de más de 200 mil dólares. Ese es el carro de mi madre. Me lo prestó para grabar el video. ¿Y por qué tiene tu nombre? No se lo digas a mi mamá que ella aún no sabe esto. ¿Entonces me dejarás así tirado en la calle? Me encantaría adoptarte. Pero ya tengo demasiados tocinos en el sótano. Aún así gente. También tienen decenas y decenas de distintas prendas para ponerse ustedes mismos. Pero si no saben. O a lo mejor juegan en celular. Pues les dejaré en la pantalla este otro número de ID. Que le corresponde a este traje todo papasote. Y bueno gente esto ha sido todo por hoy. También aprovecharé para pedirles de que me sigan en el Instagram. Ya que me encanta hacer sorteos de Robux. Y justamente en este momento hay un sorteo activo. Recuerden seguir los pasos de esta publicación. Tienen tiempo hasta el 22 de abril. Me hubiera gustado despedirme en este video junto a Toretto. Pero el menso se quedó levantando pesas en el gimnasio. Así que adiós. Un saludo a